Se vienen los corzos, llegó el carnaval, el pueblo está de fiesta y ya nada se ve igual. Séptima edición de los corzos barriales y populares formoseños. Lo contento es alegría. Todas las noches son muy especiales, estamos con toda la fila. Estoy muy contenta, muy orgullosa por este carnaval. Formosa baila al ritmo de la música y la alegría. Ahora, Formosa vive el carnaval. Un espacio inclusivo, participativo, solidario y gratuito con un fuerte protagonismo familiar, popular y barrial. En ningún lado se hace gratuitamente, así que la verdad que es muy bueno y invita a todos los vecinos que vengan a mirarnos. En donde se manifiestan las particularidades y cualidades propias, recreando mensajes alegóricos a través de las distintas carrozas, las vestimentas, la música, las coreografías. Magia, color y destreza. Más de 6.000 participantes conforman las 30 comparsas, que serán las protagonistas de revivir el espíritu carnavalesco durante las cuatro noches. Batucadas, murgas, pasistas, destaques, máscaras sueltas, grupos musicales y renovamos como la bebida oficial de los corzos, el tereré. Este evento, realizado con fuerte apoyo del gobierno provincial, logró posicionarse con la mayor manifestación popular de nuestra ciudad. Los corzos barriales se desarrollarán los días 12, 13, 16 y 17 de febrero, desde las 21 horas, en cuatro diferentes sectores de nuestra ciudad. La Jurisdicción 5, sobre la Avenida Juan Domingo Perón, Avenida Néstor Kirchner y la Noche Cierre, sobre la Avenida Gumniski. Formosa quiere decir hermosa. Formosa vive el carnaval.